Desde esta tribuna, desde Dígalo Aquí, al comienzo de esta novela que no ha cesado de entregar capítulos de suspenso en relación al avión de carga de Entrasur, hemos seguido la pista, incluso desde la denuncia inicial por parte del diputado Gerardo Milman, donde se advertía sobre tantas incongruencias que existían. Poco a poco se ha venido develando gran parte de los elementos de convicción que pueden generar entonces ya un poco más de base sólida para este expediente investigativo que se produce en estos momentos en la justicia argentina. Hay cooperación de gobiernos que creen en la transparencia, en este caso como lo acaba de ratificar la asesora de seguridad para la presidencia de Paraguay, Cecilia Pérez, donde están tratando de cooperar a través de toda la información que puedan proporcionar para poder entender la trama de viaje prolongado, de paradas inconclusas o por lo menos con carga desconocida de este avión que ha transitado por varios países y cuyo trayecto, cuya carga, cuya entrega ha sido muy sospechosa, así como también la integración de tripulación iraní. Uno de ellos ha sido identificado por el FBI como integrante de fuerzas iraníes encargadas de generar acciones de terrorismo. Algo profundamente cuestionado en este caso como un avión de una empresa fantasma creada en Venezuela, en Transur, va a llevar a bordo una tripulación con semejante antecedente. Además, luego de la develación dada a conocer por parte del presidente Mario Abdo, presidente de Paraguay, en el día de hoy, que uno de los integrantes de la tripulación se ha hecho una reconstrucción del rostro en Cuba para tapar su identidad. Es decir, estamos hablando de una generación de elementos, de manera programada, continua, de sospecha enorme, porque se desconoce cuál es el propósito de este viaje. Desde Venezuela existe también una opacidad por parte de Miraflores. No ha dado a conocer ningún tipo de opinión. Hay generación de información, fake news, en la que se trata de dar una explicación para bajar un poco la intensidad. Pero desde el Parlamento Legítimo Venezolano existe también una versión que prácticamente genera asombro sobre las explicaciones de lo que puede haber dentro de este avión. Nos conectamos con Willa Dávila, diputado al Parlamento Venezolano, el Parlamento Legítimo de nuestro país. Diputado, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. ¿Cuáles son las indicaciones, sospechas, de lo que puede llevar consigo este avión de Entrasur? Gracias, José, por esta invitación. Efectivamente, dimos un debate hace dos días en la Asamblea, porque este es un entramado muy raro. Este es una serie de cosas que vienen desde hace tiempo, porque incluso han salido información, que dicen que ese avión fue varias veces a La Habana. Es una empresa, Entrasur, filial de Conviasa. Los iraníes son empleados de Hashan Fars Air, que es igualmente propiedad de Benhan Air. O sea, dos líneas aéreas sancionadas por la comunidad internacional. Entonces, es un entramado en donde Ciudad del Este no pueden entrar después a Uruguay porque se quedaron sin combustible. Uruguay les impide la entrada porque hay informaciones de inteligencia. Y creo que lo importante, el trabajo que hicieron las autoridades de inteligencia de Paraguay. Hemos visto las declaraciones del presidente Adito, presidente de Paraguay, en donde afirma que incluso, información es que uno de los tripulantes de ese avión se hizo una operación en La Habana para cambiarse el rostro. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que ponen en duda que haya sido un vuelo normal 19 personas, demasiadas tripulantes para ese avión, de los cuales 5 iraníes, donde se sabe que uno de ellos está incluso vinculado con las fuerzas, con las Guardias Revolucionarias iraníes, las fuerzas Qud. Y hay algo importante. El hecho mismo, que el propio presidente Conviasa dice, que fue el gerente de finanzas dentro de ese vuelo. Bueno, un alto funcionario para ir ahí en un viaje tortuoso, un entramado sospechoso, una red de sospechas. Esto no está claro. No hay una información precisa de parte de Maduro, ni de las autoridades aeronáuticas de Venezuela. En la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez, la ilegal, no ha hecho un debate sobre el punto, más bien lo hemos hecho nosotros en la Asamblea Nacional. Y yo sí creo que lo importante en este caso, definitivamente, es que los mecanismos de cooperación de inteligencia deben seguir funcionando porque este entramado precisamente ha salido a la luz pública gracias al esfuerzo de las autoridades de inteligencia de Paraguay, de Argentina, de Uruguay y de otros países. Es impresionante, diputado, que estemos hablando del esfuerzo de justicia que se hace de estos países que creen en un Estado de Derecho y que en nuestro país, en Venezuela, no existe ninguna intención de aclarar esta situación. Más bien, al contrario, pretenden opacar cualquier tipo de información que pueda brindarse generando una matriz de opinión totalmente distinta. No hay ningún pronunciamiento por parte del Ministerio Público, no hay ningún pronunciamiento por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Es decir, estamos hablando de que esto puede incluso, como se lo sugeríamos a Cecilia Pérez, la asesora de seguridad para la presidencia de Paraguay, la punta del iceberg. A lo mejor esto es solamente algo que se ha detectado de muchos trayectos y de otros aviones que puedan estar realizando lo propio. No, es que acuérdate que en Argentina hubo ese atentado en los años 60. La AMIA. La AMIA es el único acto terrorista que ha habido aquí, incluso el atentado contra la embajada de Israel, que ha habido en América Latina. Entonces, la penetración iraní en América Latina, para nadie es un secreto. Venezuela ha utilizado muchas veces los aviones de Mehan Air, aviones de Irán, para sacar de ahí oro, para burlar sanciones internacionales. Es más, el mismo día en que el avión, el 6 de junio, es detenido en Argentina, ese mismo día está Maduro firmando un acuerdo por duración de 20 años con Irán, de los cuales está el elemento de seguridad. O sea, hay una fuerte vinculación y penetración, y por eso es que es muy importante que la cooperación internacional funcione, porque no la vamos a tener en Venezuela. Aquí los organismos de inteligencia están supeditados al gobierno, a Maduro, no van a sacar información que no les convenga a Maduro. Esta es una información que sale a la luz pública, repito, gracias al esfuerzo de cooperación de inteligencia de Paraguay y otros países. Ahora, diputado, estas sospechas de que este avión estuviese siendo utilizado por Nicolás Maduro para la venta de armas y drogas, eludiendo las sanciones internacionales. ¿Estas sospechas de dónde vienen sustentadas? Bueno, mira, que ya desde hace tiempo, como lo dije hace rato, hay aviones que, por ejemplo, traen cuestiones para las refinerías de Paraguay, y al mismo tiempo llevan como pago oro, una manera de sacar oro y evitar sanciones. O sea, esto ya es una denuncia que viene de años, la penetración de grupos terroristas aquí en Venezuela y en América, de manera tal de que son sospechas fundadas porque es un régimen que no combate el terrorismo. La frontera venezolana está ocupada por grupos irregulares, ha habido atentados, por ejemplo, contra el presidente Duque en la zona del norte de Santander, cercana a la frontera venezolana. Entonces, hay muchos indicios que te inducen a pensar que realmente estos vuelos que se están dando, donde no hay una explicación concreta y fehaciente del alto régimen, sino que antes, por el contrario, pone de manifiesto el carácter oscurantista del régimen. Por eso es que viven persiguiendo portales, ahí vimos nosotros la información hace días, donde un millón 500 mil usuarios de la telefónica española, sus llamadas fueron intervenidas y sus mensajes. O sea, un régimen oscurantista que aplica la represión interna, pero que deja abierto espacio aéreo y frontera venezolana al grupo terrorista. Diputado, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de poder también apreciar el esfuerzo de nuestros parlamentarios legítimos para tratar de esclarecer este oscuro hecho que sin duda complica la estabilidad de la región del hemisferio. Nosotros queremos seguir muy atentos a cada una de estas denuncias que desde el punto de vista político deberían tener una continuidad en la investigación, pero sabemos que eso no va a suceder en Venezuela mientras esté ocupada por esta gente en Miraflores. Lo invitamos a que próximamente podamos seguir conversando, adelantando sobre lo que tengan de esta averiguación y sobre otros tantos hechos que en Venezuela ocurren y se quedan en medio de lo que es la complicidad de la censura que ocurre en nuestro país. Así es, esa es la gran manera, la autocensura es muy fuerte. Así es, hasta la próxima, diputado. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Seguro que sí. Conversábamos con Willem Dávila, diputado del Parlamento venezolano. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. ¡Gracias!